Revisión del Adidas Infiltrate Primer elemento, pues la cuestión estética Es un teni bastante atractivo Muy bonito, sobre todo en esta versión bicolor Que estamos viendo en estos momentos Blanco con negro, ok? La constitución de este teni, pues bueno Es una constitución de media bota, por supuesto Con una parte interesante acá Estas tiritas que vemos Ya son muy clásicas de algunos modelos de Adidas Sobre todo los que todavía tienen la lengua del teni Separada Por la parte de la suela Es una suela bastante aerodinámica Veámoslo en ese sentido Y pues bueno, es un teni agradable a la vista, por supuesto Es un teni bastante interesante Para aquellos que gustan de él Los modelos de media bota Ahora, la constitución de este teni Tiene una tecnología bastante interesante Básicamente lo que hemos visto ya últimamente Tanto en otras marcas como en la de Adidas Maya, sintético Y un pequeño recubrimiento de vinil Bastante grueso, ¿no? Que cubre y viene a reforzar la malla Ahora, por la parte de la atracción Muy interesante Muy bien lograda Adidas siempre se caracteriza por esta Esta atracción infalible, digamos Nos ha gustado mucho las suelas de Adidas Ahora, tiene una tecnología Que es el Adipreno Adipreno en español Este Adipreno Pues es bastante suavecito Vamos a ver si lo podemos observar aquí Miren Es bastante suavecito Y le da una muy buena Suspensión al teni A tus pasos Cuando corres y haces basquetbol Por supuesto, ¿ok? Un teni bastante recomendable En todos los aspectos Es un teni de gama media No estamos hablando de los tenis de gama alta Que también ya estaremos viendo algunos en Adidas ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí la revisión El precio de este teni Oscila entre los $2,000 y $2,300 aproximadamente Exactamente recomendable Espero que te haya gustado Nos vemos ¡Gracias!